Hola gente, ¿cómo están? Gracias por pasar nuevamente por mi canal. En este video vamos a aprender a utilizar la aplicación de DAS Audio llamada DAS Link para conectarnos en este ejemplo a una Altea 712, pero también lo pueden usar con otros modelos de la serie Altea y otros modelos de la serie Vantec. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro celular o nuestra tableta, está tanto para Android como para Apple. Entonces con cualquiera de estos dispositivos vamos a ir a la tienda y vamos a buscar nuestro DAS Link. Entonces en el buscador vamos a escribir DAS Link, van a aparecer dos aplicaciones, las cuales las vamos a ver pero en videos distintos. En el video de este momento vamos a ver DAS Link GM y en el siguiente vamos a ver la otra DAS Link que tiene otras funcionalidades. Vamos a instalar, cuando termine de instalar vamos a abrirlo y ya ingresamos al Home donde no vemos absolutamente nada. Voy a prender el gabinete este que es un Altea 712A. Vamos a chequear el Bluetooth, tiene que estar encendido. En este punto donde ya habilitamos el Bluetooth, lo que tenemos que hacer es ver en la parte posterior del gabinete y hacer una configuración. Con el botón de la ruedita vamos a presionar, vamos a girar hasta abajo, vamos a buscar la opción del Wireless Audio, ingresamos ahí y le vamos a dar a la opción de crear un nuevo link. En la siguiente ventana vamos a elegir la opción DAS Link, que es la segunda en este momento, y nos va a salir un nombre que es el nombre que nosotros debemos buscar en nuestro Bluetooth. Luego de haber hecho eso podemos regresar al dispositivo móvil que estemos utilizando y conectarnos a la Altea 712, en este caso es la que termina en 62A en mi caso. En el tuyo va a cambiar ese nombre seguramente. Ya estamos conectados, volvemos nuevamente a la aplicación, le vamos a dar al signo de más en azul abajo. Podemos generar grupos en esta aplicación, entonces en este momento tenemos solamente un gabinete, pero imagínense que tenemos más gabinetes y tenemos distribuidos los gabinetes en distintas secciones. Nosotros podríamos tener grupos llamados por las secciones y poder trabajarlas en conjunto, tanto la ecualización como el delay, como los muteos, etc. En este caso le voy a poner Main, y acá en las opciones de conexión, yo voy a elegir justamente la primera que es la Altea 712A, porque es el gabinete que nosotros estamos teniendo en este momento. Creo el grupo, ya está creado, tenemos un botón de Mute, un botón de Solo, un botón arriba a la derecha para cambiar el nombre o para eliminar el grupo, y si le damos a Main en el texto, vamos a ingresar a este grupo. En este momento no tenemos ningún parlante conectado, así que le vamos a venir a Add Device, va a buscar las Devices, y en este momento encontró la Device. Le hacemos clic en el monitor y ya la agregó. Le damos clic a Close, hizo un pequeño ruidito de un títel, como que ya se conectó todo bien, y ahora ya estamos conectados. Como estamos conectados vía Bluetooth, yo puedo poner a reproducir algo, por ejemplo reproduzcamos este video, y en este caso el Input 1, el control de ganancia que tiene el altavoz atrás del canal 1, va a ser el control de nivel de esta señal Bluetooth. Nosotros ya podemos estar reproduciendo música desde tu dispositivo móvil, y se va a estar reproduciendo en el altavoz. Ahora bien, veamos las funciones que tiene esta aplicación para poder manejar. Primero que nada tenemos el control de ganancia, que va desde menos 61 hasta más 14. Luego tenemos unos presets con distintas ecualizaciones, como Live, Dance, Vocals, Boost, Monitor. Podemos elegir cualquiera de estas que se va a adaptar mucho más a las necesidades, y aparte, o sea, estos presets obviamente tienen una ecualización distinta según el uso que vos le vayas a dar. Aparte de esa ecualización que ya hizo, por ejemplo que necesitas bastantes graves del monitor, le das a Boost, que es una de las opciones que tiene bastante grave, y aparte tenemos un ecualizador donde todavía le podemos subir 6 decibeles más a la banda de graves. También lo podríamos atenuar hasta 10 decibeles, y tenemos la banda de graves, de medios y de agudos para hacer una ecualización extra aparte del preset que ya ubicamos. También tenemos para colocar algún tipo de filtro si nosotros quisiéramos filtrar las frecuencias graves. Imagínense que tenemos un sub y queremos cortar el grave de este parlante para que no se solape tanto o que se solape justo en la zona que se tiene que solapar con el sub que tengas vos. Luego nuevamente tenemos el botón de mute y tenemos el botón de logo que lo que hace, como pueden ver, si lo aprieto una vez, lo apaga. Cuando está en limit, significa que se va a prender cuando estemos limitando la caja y lo podemos dejar en apagado cuando no está en azulito ese icono. En la sección de view, si tuviéramos más cajas en este grupo, nosotros podríamos apretar en sort device y arrastrar para arriba y abajo para poder organizar el orden de las cajas como las tenemos ubicadas para saber de repente más visualmente cuál caja corresponde a qué cosa. Estas son todas las configuraciones que nosotros podemos realizar en cada uno de los grupos. Es decir, que si tenés tu main PA L y R y tenés un grupo main, podrías ecualizar, podrías poner filtros, podrías jugar con la ganancia más o menos. E imagínate que tenés otro grupo que se llama delay o demorado que está más adelante. Entonces a ese grupo podríamos ponerle un delay para que estén en fase junto con el PA y podríamos darle una ecualización que ya sea la misma o puede ser alguna ecualización diferente para cubrir las necesidades del evento. Voy a volver atrás y acá estábamos en la sección de home. Vamos a ir a la sección de settings donde tenemos las configuraciones que podemos hacer. Primero que nada, en configuraciones generales tenemos cuatro opciones. La primera opción que es dimming. Esta funciona para la pantalla que trae el altavoz que cuando está activa después de unos segundos va a reducir su luminosidad. La función de standby tiene opciones de tiempo y funciona para que cuando no esté recibiendo ninguna señal el altavoz automáticamente el amplificador se apague después de este tiempo que nosotros le configuramos. Por ejemplo, le estamos enviando señal, dejamos de enviarlo. Si lo configuramos en 30 segundos, después de 30 segundos el amplificador se va a apagar. La siguiente opción es la de delay units. O sea, si vamos a estar trabajando en metros o en feet, en pies. Y la última opción es la de expander, la cual nos va a servir como una compuerta que no va a apagar los amplificadores sino que va a ser como una compuerta progresiva para silenciar el altavoz. Abajo tenemos un demo mode que si vos no tuvieras ningún altavoz podrías prender esta opción y jugar con las configuraciones de la Vantec para poder ver los dispositivos, ubicarlos, ordenarlos, etc. La configuración de grupo tenemos el nombre que lo podemos modificar y tenemos el parámetro de delay. Este parámetro de delay va de 0 a 9.9 metros. Luego tenemos información de la aplicación, la versión, etc. Y debemos apretar en el botón de abajo que dice Save Settings para guardar todas estas configuraciones. Y bueno, eso ha sido todo lo que te quería mostrar por este video. Espero que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente donde vamos a aprender a usar la otra aplicación de Dazzling para reproducción de música vía virtud pero en estéreo.